Sí, llegamos como siempre a una marcha pacífica, como hacemos siempre. Veníamos, estábamos un rato y nos retirábamos. Cuando llegamos la policía empezó a pegar, nos doblaban la mano por abajo, a las chicas las agarraron de los pelos, pero con una brutalidad que no entendemos por qué. Bueno, ¿le dieron alguna justificación en la agresión? No, no la encuentro porque hace de ayer que decimos que la CTA va a venir al Consejo. Sabíamos que hoy veníamos, no entiendo por qué la agresión. ¿Eran policías hombres o mujeres? No, las que pegaban eran mujeres, las dos mujeres que están en la puerta. ¿Cuántas giras de aquí? Yo las que alcancé a ver porque en el momento que veo a mi compañera en el suelo, la busco levantar, eran dos. Pero no sé, en el momento era un tumulto que no sé cuántas eran. ¿Y a vos otra persona, otro manifestante que resultó golpeado? No, las chicas fueron casi todas golpeadas, despegaban por abajo. ¿Y a vos otra persona, otro manifestante que llegaba a mi compañera en el suelo? ¡Gracias!